Bueno, pues Vitas en Red actualiza equipos, estoy en un proceso de actualización de micros en mi afán por mejorar y aquí tenéis este micro de Zoom, ya en un vídeo anterior os puse el Rode Wireless Go 2 y ahora tenemos este micro que, bueno, ya sabéis que mi podcast es individual que tiene buenas reseñas y que lo puede usar como micro normal y como grabador independiente, así que vamos a abrirlo ya te dice aquí que no incluye una tarjeta micro S. Procedamos a la apertura. Procedamos a la apertura. Me da una impresión un poco plasticosa, pero bueno, ya probaremos aquí tenemos el control de ganancia supongo que por algún lado tendrá para ponerle las pilas Tiene USB, entrada de línea y aquí tenemos la granura micro SD que yo pensaba que tenía pilas pero no, tiene aquí para poner el soporte trae pilas entonces solo falta leerse el manual y ver dónde se le ponen las pilas a este artilugio Ah, y dato interesante, tenemos una licencia de Cubase aquí tenéis el código de descarga Interesante, ¿verdad? Bueno, pues lo que estoy probando es conectar el micro con el Rode de forma que pueda moverme y grabar con cierta libertad sin necesidad de estar atado a un cable así que vamos a ver si el experimento funciona de momento no, de momento no me funciona pero voy a hacerlo, voy a conseguirlo, sí puedo en fin, como podéis ver ya lo tengo y ya está grabando, uy, qué fuerte lo tengo vale, me le pega mucho a la boca bueno, pues ya lo tengo ¿por qué no me salía? tonto de mí tontería porque tenía que verlo puesto en line out y lo puse en line in aquí el line in pero no es el line out y como podéis ver ahora me pongo a hablar y sale y me puedo mover de un lado a otro pero claro, esto es un poco confuso porque dice línea fuera, línea in claro, línea in sería para usar este micro aquí bueno, esta es la lógica del asunto funciona y ahora tengo pues un micro inalámbrico que le puedo meter de un lado a otro y que va de maravilla bueno, pues aquí tengo nuevo setup ¿qué es lo que veis aquí? pues tengo esta grabadora la Zoom H2N creo que es la Zoom H2N que funciona muy bien podría tenerla conectada con un micro USB normal pero la tengo conectada con el Rode Wireless Go 2 como transmisor y tengo en la Surface porque estoy grabándolo esto con la cámara frontal de la Surface pues tengo el transmisor de forma que podía tener este transmisor admite otro micro otro micro de estos inalámbricos con lo cual podría tener otro micro para tener una entrevista y cada uno con su clip pegado luego ¿por qué esto? bueno, porque obviamente el micrófono que tiene la Rode la Rode Wireless no es un gran micrófono es como un micrófono de corbata normal a ver, está bien yo veo a Tolo Tolo lo hace perfecto porque pone unas ganancias bajitas luego el con sonido lo sube y queda un sonido muy limpio o sea que obviamente es buen micrófono pero mirad el tamaño ese es el tamaño del micro yo quería un micro más micro y este es un micro algo mejor aparte pues este tiene entrada y salida tiene control de ganancia y algunos yo veo que no es el que más se vende porque la gente utiliza pues para conectar otros micrófonos pero yo soy un tío que grabo solo no suelo tener si necesitar grabar con más gente pues tengo la mesa de sonido o tengo la FUMA H5 así que dentro de lo que es el ranking de micrófonos pues ahora mismo el FUMA H5 es el mejor me parece que es el mejor micrófono luego iría este este la H2N o como se llame y luego bueno tendría el Rode o la Valier entonces bueno lo que sí me gusta mucho del Rode Wireless emisor receptor es que lo puedo poner con un micro de corbata lo puedo poner con el propio Rode con un clip tiene USB tipo C lo puedo conectar al móvil y que el móvil pille el micro Rode con lo cual eso está muy bien para grabaciones en exteriores yo veo mucho YouTube hay uno que se llama sim.com que el tipo a veces graba con otro móvil o con una grabadora de estas de mano como la H1 que la tengo que no está mal es una grabadora quizás más básica en su momento como decía Tolo me dijo una vez creo que me lo dijo en un privado cuando la tienes solo esa te parece la mejor grabadora que hay pero luego vas a otras grabadoras y te das cuenta que tiene mucha mejor calidad entonces si estás grabando en exterior y te retiras pues obviamente el micro del móvil pues va a pillar todo lo que pase por ahí mientras que si tienes un micro más chiquitito como puede ser el Rode que lo tienes con una pinza aquí colgado o este micro que lo tienes aquí en la mano pues la cosa mejora sobre todo si te retiras y eso está muy interesante este micro pues la idea es utilizarlo como micro de mesa es decir a veces no quiero ir cargando con la FUN H5 pues este más chiquitito lo puedo llevar a cualquier lado y lo puedo utilizar como micro de mesa que no da mal resultado como micrófono de mesa me parece un buen micro de mesa y funciona muy bien entonces me satisface y combinarlo con el Rode creo que ha sido un acierto porque me parece que a nivel inalámbrico pues da buen 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 resultado así que espero que el sonido suene bien también estoy haciendo pruebas si veis algún algún defecto de configuración pues ya iré afinando son varios micros porque si veis tiene micro delante y detrás entonces tiene varias configuraciones para en función de dónde quieres que capte el audio yo ahora como soy solo uno lo tengo que grabe el audio de esta parte de aquí y lo uso como si fuera un cantante de jazz pero tiene buen me está dando buen resultado lo primero que he estado probando es con Audacity que me parece interesante y con Audacity está muy guay porque también ves un poquito la onda la ganancia si te estás pasando de la raya si no como pilla los silencios y eso me parece bastante interesante y me mola así que bueno nuevo equipo en vidas en red la idea es seguir produciendo contenidos y tener mejor sonido que nunca he tenido un gran sonido tampoco es que haya tenido una maravillosa imagen pero bueno mis canales son más bien canales de hablar y de compartir información os voy a poner en las notas del podcast los enlaces de compra por si os interesa tanto el rode como el micro que estoy probando y así que espero que os os sulibelle hasta pronto un saludo